El 7 de febrero se celebró la primera jornada del 6 Naciones B que enfrentó a España contra Rusia. España inició su andadura en el Campeonato de Europa de Naciones 2015 en el partido disputado en el central de la Universidad Complutense de Madrid ante 8.000 espectadores. El marcador estuvo equilibrado durante los primeros compases hasta que en el minuto 7 el jugador ruso Yuri Kuznarev a través de un golpe de castigo consiguió marcar el primer tanto. Pese a la ventaja rusa, el 15 del León mostró su mejor juego, recibiendo su recompensa en el minuto 15 con una anotación del segunda línea Jesús Recuerda y a continuación del trescuartista Martín Heredia. Tras ponerse por delante en el marcador y animado por su público, el equipo español desplegó su mejor juego y gracias a tres ensayos más por medio de sus tres cuartos, Martín Heredia, Pedro Martín y Marcos Pogli, España tomó una ventaja de 46 a 6. Sin embargo, casi al filo del descanso, el segunda línea ruso Ostrikov logró el primer ensayo para Rusia y Kuznarev puso el 24 a 13 en el marcador. El tiempo de descanso estuvo amenizado por el desfile de la brigada de paracaidistas de la Legión. Al comienzo de la segunda parte, los rusos trataron de reaccionar con una última ofensiva, pero la organizada defensa española repelió estos ataques. La frustración rusa se dejó ver cuando, en el minuto 48, el segundo línea ruso Antonó fue expulsado durante 10 minutos por juego desleal. Este tiempo en ventaja numérica fue aprovechado por el 15 del León, logrando tres ensayos más gracias a Iñaki Villanueva, Pedro Martín y Jaime Nava. ¡Vamos León! Tras el partido, que resultó en la primera victoria para España en cuatro años, la Federación Española de Rugby concedió una rueda de prensa presidida por el seleccionador Santiago Santos, acompañado por los capitanes Pablo Feijo y Jesús Recuerda. En defensa hemos ido bien, hemos seguido meternos abajo y estar disponibles, hemos sabido un poco cambiar los tres cuartos y los delanteros bien, y subir a presionarles, que eran un poco las premisas que había dado Santi para el partido, y en ese sentido estamos, creo que estamos bastante confiados. Cuando decíamos el juego rápido y hemos contratado y hemos metido velocidad, les ha costado mucho. Así, el partido finalizó en un 43-20 en favor del 15 de León.